Hola amigos y amigas, bienvenidos a un video express sin edición, así tal cual lo voy a subir a este, bueno a nuestro canal de YouTube, ya está, me estoy trabando y eso que no lo voy a editar Básicamente para este video, como viene en la portada, en el título, les voy a hablar sobre las ofertas que hay ahorita en Amazon de buen fin Para obviamente todas nuestras mascotas, para que aprovechen todos ustedes, sobre todo yo recalco mucho el utilizar Amazon con ustedes Porque bueno, la mayoría son de otros países también, o son partes diferentes de México, donde pues no pueden conseguir los mismos productos que yo consigo A lo mejor aquí en la Ciudad de México, o en otros puntos de México pues, entonces yo les ofrezco la opción de enseñarles los productos en Amazon Para que los puedan comprar y se los envíen a cualquier parte del mundo, una vez aclarado esto, pues bueno, vayamos a las ofertas interesantes Que al menos yo vi aquí en Amazon, que empezó el buen fin desde ayer, viernes 18 de noviembre y termina mañana 21 de noviembre Ojalá estén viendo este video a tiempo, pues para que aprovechen las ofertas de Amazon para sus mascotas Cabe recalcar que bueno, si utilizan pago de tarjeta, ya sea City Banamex, Santander, HSBC Banorte y Bancopel Pueden utilizar el cupón de AmazonBuenFin22 para que les hagan un 10% de descuento Si no mal recuerdo es en las compras mayores a $2,000 pesos Entonces bueno, si aprovechan de una vez a comprar varias cosas, ya sea de ustedes o para sus mascotas Pues junten todas estas compras y pues metan este código para que les hagan un 10% de descuento Que yo en mi caso compré de hecho varios videojuegos Y aproveché pues este cupón para que me sean un descuento También está el cupón de, si no mal recuerdo, efectivo Amazon Bueno, si no aquí se los pongo en los comentarios Para que ustedes hagan una compra de mayor a $500 pesos Pagan en efectivo en Oxxo y les hacen un descuento Bueno, les descuentan $125 pesos a la hora de hacer su pago Vámonos directamente con las ofertas que al menos yo vi interesantes Y bueno, para empezar aquí está la cama Algunas ya les hice reseñas, otras no La cama elevada que ya les había enseñado una reseña Creo que fue la última reseña que yo hice La oferta no es tan buena como la que yo adquirí Que fue de creo que $400, $500 pesos Pero bueno, de $178 a $996 pesos se me hace una oferta bastante buena Que creo que de hecho hasta Tenita la está utilizando hoy para tomar el sol Vean, ya se fue a tomar el sol por allá Y bueno, yo se los recomiendo bastante Justamente la cama elevada pues evita que se quemen con el piso caliente o mojado Que esté incómodo o el piso esté frío Les ayuda bastante Obviamente pueden elegir varios colores aquí Ahí está Esta es la cama más grande Es la que yo compré de nueva cuenta para Atena, Dana y Danger Que bien caben los dos Dos perros de ahí Y este, pues bueno Vean incluso la función que está tomando hoy Atenita Tomando el sol Casi, casi, casi como una hamaca Pero bueno Vámonos rápidamente porque no los quiero aburrir Esta cama yo se la recomiendo mucho También venden de hecho las telitas o las fundas Por si se las llegan a romper sus perritos Obviamente todos los links de cada producto Se los voy a poner aquí en los comentarios de aquí abajo Para que lo vayan checando Y además si usan esos links Nos van a estar apoyando a nosotros en este canal Este otro producto lo acabo justamente de comprar Se me hizo interesante Les voy a hacer una reseña de hecho también El cual es un neutralizador de olores de perro Es completamente natural Nada ofensivo para su piel o su pelaje Básicamente lo que hace es como una especie de baño entre baños Por así decirlo Tú se lo aplicas al pelaje de tu perro Para que no emita ese olor tan fuerte típico de los perros Ya ven que después de los Antes de bañarlos pues suelen oler como bastante a perrito De hecho aquí dice que es libre de alcohol Balancea el pH, etcétera, etcétera Para que pues no den ese olor bastante fuertecito Está en 115 pesos Se me hace bastante bueno el precio Recuerden que si ustedes son miembros Prime de Amazon Los envíos son completamente gratuitos Así tú compres 5 pesos o 10 mil pesos No te van a cobrar envíos en Amazon Así que pues básicamente te saldrán 115 Sin envío Si no eres miembro de Amazon Prime Si te van a cobrar obviamente envío Entonces bueno vamos rápidamente con otro producto Está el limpiador de patitas Que ya les había igual hecho un video Justamente en temas de pandemia Para limpiarles las patitas de los perros Cuando vienen de la calle Este o limpiarles la tierrita Cosas así No estén ensuciando pues todo el piso De la casa obviamente Están 169 pesos De 200 a 69 pesos Creo que hay colores a elegir No, es solamente azul Hay otras opciones que si te pueden dar Elegir color verde, rosa y así Este otro producto está muy muy buen precio Yo se los recomiendo Es la manguera Igual ya les hice video Una manguera ducha para los perros Justamente para bañarlos en el patio O en el baño o algo así Lo conectas a la toma de agua Y sale pues con esta forma como de regadera Además tiene como una especie de cepillito Para que lo empieces como a tallar Justamente aquí hay una imagen Vean, lo tallas Y obviamente vuelves a prender la manguera Y lo enjuagas Está en 231 pesos Igual aquí abajo les voy a dejar los links Este, se me hace muy muy buen precio Ahí para que lo chequen De hecho es una oferta relámpago Ahí por si están viendo este video a tiempo Pues aprovechen este descuentazo Ya me siento como vendedor de tele Pero bueno, más que nada Yo les estoy haciendo las recomendaciones Ahora sí que ustedes sabrán Si las aprovechan o no Después nos vamos a las camas Que yo vi varias opciones muy buenas Esta cama yo la había Yo la compré más bien Y se la regalé Para los perritos de mi mamá Esta es una cama XXL De mil casi doscientos pesos A ochocientos noventa y nueve pesos Es de la tienda Alevry Pets De hecho ellos Si tú compras producto de ellos Con ellos Estás apoyando mucho al rescate Y adopción de mascotitas Es una cama Si está bastante delgada Pero es una cama colchoneta Es como para Básicamente se acuesten ahí O para osarlas en los carros En las camionetas Vayan cómodos y ya No es una cama muy gruesa Eso sí hay que aclarar Pero pues se me hace bastante bien Como para cuando lo pones aquí En la sala Y ves películas con tus perritos Pues está bastante bien Después otra Muy muy buena cama que vi Esto sí tiene una más resistente Y más gruesa Esta está igual de Alevry Pets Esta como pueden ver Es muchísimo más gruesa Más resistente Es este lavable Aparte Evita mucho Lo que vienen siendo Los líquidos La pipí El agua Todo eso Y igual es una cama Bastante Bastante Bueno no es la más grande Porque es grande Hay extra grande Y XL Está de 2200 a 1430 Esta igual se me hace Ideal para llevarlas Para el camping O lugares donde Se puede ensuciar muy fácil La cama Y no queremos Que pues estar lavando Pues camas con tela Entonces esta funda Se lava muchísimo más fácil Es resistente al agua Bueno más bien Impermeable Etcétera Etcétera Y no vas a estar batallando mucho Le pasas un trapo húmedo Y listo Esa oferta Se me hizo interesante Igual otra cama Aquí tipo colchoneta Esta Sí es extra grande Está de 1299 a 1100 pesos Quizás no es tanta la oferta Pero recuerden Que pueden utilizar Los códigos Que les acabo de mencionar Para hacerlos Como más baratas Sus compras Que vayan acumulando En el carrito O así Esta igual es una cama Impermeable Como pueden ver Es tipo colchoneta Para llevarla a todos lados En la camioneta Y vayan sus perritos Pues cómodos Rápidamente Nos vamos Me voy a pasar directo Con esta cámara de furbo Que está en oferta Ahí tengo yo Mi cámara furbo Ya les hice una reseña Hace un par de años O poco más A mí se me hace Una excelente cámara Recuerden que con esta cámara Podemos ver a nuestros perros Que están haciendo Les podemos hablar Les podemos aventar premios Todo lo hacemos A través del celular También tiene luz infrarroja Para cuando se haga de noche O bueno No haya luz en nuestra casa Podemos verlos Incluso en la oscuridad ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno También podemos escucharlos Si nosotros estamos trabajando O fuera de nuestro hogar Nos llega una alerta Al celular Y abrimos la alerta Para ver qué está pasando ¿Por qué llega la alerta De ladridos? ¿Por qué están ladrando Nuestros perros? Si podemos verlo A través de la cámara Esta cámara Está en 3,000 pesos Se me hace muy buen precio De hecho yo creo que La compré más o menos A ese precio En un buen fin de Amazon Normalmente están 4,000, 5,000 pesos A mí se me hace Muy, muy, muy buen Precio Y obviamente le agregan El cupón de Amazon Buen 22 Para que les hagan Un 10% de descuento Todavía Así que quedaría Más o menos Como en 2,699 Si no mal recuerdo Y bueno Si se les hace muy cara Esta cámara Aquí por eso les guardé Esta opción De una cámara Que igual está en oferta De 1,199 a 699 pesos Si quieren economizar un poco Esa es una cámara pequeñita Pero al fin y al cabo Sirve para lo mismo Para verlos a distancia A través del celular Como pueden ver acá Es que nada más Se quitó el zoom Pueden de hecho Incluso girar la cámara O sea No es estática Como la Furbo Esta sí la pueden girar Para todos lados Para ver en dónde están Sus perritos También tiene visión nocturna Y puedes escucharlos Y hablarles A sus perritos O bebés También es compatible Con Alexa Entonces 699 pesos Igual se me hace Muy, muy buena oferta Para los que no quieran Gastar mucho Después tenemos Este aditamento Para los perritos Que tengan problemas De cadera Sobre todo Problemas para caminar Tenemos este arnés Que como pueden ver En la imagen Pues los ayuda a Este Que con nuestra fuerza Pues no se sujeten 100% su peso ahí Tiene un costo De 842 pesos Está en oferta Y además pueden aplicar Un cupón de 5% de descuento Para que todavía Les hagan otro descuento En la compra De este arnés Para aquellos perritos Que tengan estos problemitas Estén recuperando De alguna cirugía De las caderas De las piernitas Les va a ayudar Muchísimo esto Por último Tenemos aquí Esta igual regadera Ahora sí que Para bañar a los perritos Está muy, muy nice Se me hace A buen precio En 1,081 pesos De nueva cuenta Pueden aplicar Los cupones De pagar en efectivo O el de Amazon Buen 22 Para que les hagan 10% de descuento Este Pues no tiene mucha ciencia Básicamente es una Una manguera Con la terminación De regadera Así Estilo alargada Para que lo enjuagues Bastante Rápido Y pues básicamente Estas son las ofertas Que les puedo recomendar También si quieren ver Más ofertas Todavía aquí En Amazon Yo les puedo Sugerir que vayan A la sección De mascotas Y ahí les van a aparecer Pues este Las ofertas De más productos Obviamente hay También ofertas En alimentos De mascotas Quería ver rápidamente A ver si me sale aquí La opción De mascotas Aquí Por aquí debe de estar Por aquí debe de estar No No Para no hacer tan largo El video Bueno Ya lo buscarán ustedes A ver si por acá Me sale En categorías Pero bueno Yo también vi Que las croquetas Están a buen precio Por si ustedes Compran croquetas De alta calidad De alta gama Busquen los precios Aquí en Amazon Y les van a salir TDA con Bastante mejor precio Entonces Aquí en la sección De comentarios Les voy a poner Los links De cada uno De los productos Que les enseñé Y para que aprovechen Para comprarle Cositas a sus perros También hay ofertas En juguetes En ropa Y demás Entonces bueno Espero les haya gustado Mucho este video Si hayan entretenido Aprovechen las ofertas Yo sinceramente Creo que son buenas ofertas Estuve viendo los precios No se los inflaron Y pues nada Amigos Espero les haya gustado Mucho este video Y nos estamos viendo En la próxima